¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y vamos con todo lo nuevo que está por venir Nueva región, arena de Sasunima y nuevo campeón Aphelios ¡Vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, hoy ha tenido lugar el directo especial de Riot En el que nos cuentan un poquito el futuro de sus juegos para 2021 En este caso, evidentemente, vamos a hablar sobre Runeterra La sección ha comenzado haciendo un poquito resumen de las expansiones que han ido metiendo En su día fue Aguas Estancadas Que salió con este formato en el que recibimos todos los campeones de golpe Y luego llegó la región de Targon, ¿vale? Que hemos tenido en este nuevo formato En el cual, digamos que la expansión viene dividida en tres minisets Siguiendo esta línea, como ya anuncié unos días atrás en la pestaña de comunidad La nueva región la tendremos en febrero, gente Y se trata de Surima Han mostrado varias imágenes referentes a los exploradores adeptos de unidades Que podemos encontrar en esta región Y creo que simplemente si echamos un vistazo lentamente a esta imagen Podemos confirmar varios de los campeones que van a llegar Además nos han hecho un breve adelanto de las nuevas mecánicas que va a traer esta región Donde vamos a tener algo novedoso que se va a introducir por primera vez Como es la búsqueda de reliquias, gente Así como las predicciones y también el poder de los ancestros También tenemos imagen de nuevo poro, gente Todas las regiones ya sabéis que tienen que tener un poro Así que confirmamos poro también en región de Surima Y por último que esto tal vez haya pillado por sorpresa Nuevo campeón Aphelios que también vamos a tener disponible en el próximo mes Nos han dicho que aparte del lanzamiento de nuevos campeones con las expansiones Quieren ir metiendo también más campeones de forma esporádica Así que se espera pues que al igual que este lanzamiento de nuevo campeón de Aphelios No sea el único, gente, irán metiendo más campeones de forma esporádica como ya he dicho Aparte de los que vayan metiendo con las expansiones Pero claro, ya que nos han enseñado nuevo campeón, gente No iba a quedarme sin hacer análisis, evidentemente Así que tenemos de región de Targon nuevo campeón Aphelios Coste 3 Se trata de un 3-3 que si lo jugamos con Anochecer Escogemos entre una de las armas lunares, ¿vale? Y que además cuando nos ha visto jugar otras dos cartas en una ronda Creamos un arma lunar en la mano Siempre y cuando no tengamos ya una, ¿vale? Si no tenemos ningún arma lunar iremos creando nuevas armas lunares ¿Cuáles son las armas lunares? Pues lo vemos en la imagen a continuación Todas ellas son hechizos lentos, ¿vale? De coste 2, de hecho si os dais cuenta pone abajo que son armas lunares por su tipo Tenemos Infernum, creo que se ve un poco borroso, gente Así que voy a tratar de leerlo lo mejor posible Hechizo lento nos da a un aliado Abrumar y más 2 más 1 Además nueva mecánica, digamos que sería algo así como cambio de fase, ¿vale? Cambia de fase y pasa a ser Crescendum o Calibrum, ¿vale? Que son otros de los tipos de arma A la derecha tenemos justamente el Calibrum que es un hechizo lento Que hace 3 de daño a un adepto, ¿vale? Y tiene fase a Severum o Gravitum Si os dais cuenta cada una de las armas tiene fase a 2 de las otras armas En el medio tenemos justamente Gravitum Que lo que hace es que aturde a un enemigo Y si es un adepto lo aturde de nuevo al comienzo de la siguiente ronda Esto me parece súper interesante, gente Es un Disable de 2 rondas Y cambia de fase a Infernum o Crescendum A la derecha tenemos el Severum Que está bien, es un hechizo lento como todos Le damos a un aliado Robo de Vida y más 1 más 1, ¿vale? Fase a Gravitum o Infernum Y por último, gente, tenemos el Crescendum Hechizo lento con el cual invocamos un adepto de coste 2 de nuestro mazo Y si tiene Anochecer, gente Lo sacamos con Anochecer O sea, muy, muy interesante para mazos de Anochecer, evidentemente En los cuales vamos a estar jugando bastantes cartas de coste bajo Para convear con todo esto y sacar los procs Y luego tiene fase a Calibrum o Severum Vale, aquí veríamos una imagen un poco, gente, que he sacado Para que veamos la muestra de lo que es el cambio de fase, ¿no? O lo que sería fasear a otra carta En este caso, pues tenemos el Gravitum Y el proc ha dicho que pasaría a ser Infernum Que lo podemos ver en la imagen a continuación Si os dais cuenta, la propia descripción de fuera de la carta Nos dice que ya es una carta asociada a Gravitum Y por último, gente, un nuevo añadido Maestría de Campeones Vamos a poder subir de nivel nuestros campeones A medida que juguemos más con ellos Desbloqueando así nuevos cosméticos para la colección Si recordáis, hice el año pasado Un vídeo sobre donde preguntaba ¿Cuál sería una de las cosas más necesarias Para motivar a la gente a jugar? Y curiosamente, creo que esta fue Una de las opciones más pedidas por la peña Así que próximamente la tendremos disponible Hasta aquí el vídeo de hoy, gente Espero como siempre que os haya gustado Que os haya sido utilidad Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado Con Legends of Runeterra Que se vienen bastantes cositas Para el próximo mes Ya sabéis que cualquier cosa que queráis añadir Lo podéis hacer como siempre aquí abajo En la cajita de comentarios Como por ejemplo Eh, Yugo, ¿por qué no has mencionado nada sobre los torneos? ¿O por qué no has hablado de nuevo laboratorio en modo cooperativo? Bueno, gente, he ido directamente a lo gordo Ya lo he mencionado ahora diciéndolo en este momento Y la verdad, creo que las cosas que he mencionado en el vídeo Pues por lo menos son las que a mí me hacían más ilusión Y creo que también a vosotros De todas formas, si queréis añadir alguna cosita Como estaba diciendo, lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios Y si no, a través de mi Twitter Arroba YugoGames con tres Y O en mi Twitch Yugo con tres Y Barra baja TV Donde ya sabéis que os podéis pasar Cuando queráis Esté streameando lo que esté streameando Gente, que tenéis allí las puertas abiertas Y siempre pues podemos echar un buen rato Dicho todo esto, me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!